Rodolfo Hernández irrumpió desde TikTok en la campaña presidencial de Colombia. Sin partido ni ideología, este independiente de 77 años será el inesperado rival del senador y exguerrillero Gustavo Petro en el balotaje del 19 de junio. Exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Hernández es un boom en las redes sociales, donde se muestra divertido y desenfadado. Hernández y Petro sacaron de la carrera a las fuerzas tradicionales, encarnan el cambio y el castigo a las élites que históricamente han gobernado a Colombia. Analistas beneficiados tienen Hernández una combinación de estilos, entre populista y antisistema. Le atribuyen posibilidades reales de ganar la presidencia, ante el potencial apoyo que reciba del voto Antipetro, que teme un gobierno de izquierda. Rodolfo Hernández ha venido surgiendo como un fenómeno político, pero que viene referenciado gracias a procesos anteriores como el de Bolsonaro aquí en Latinoamérica, como el de Boris Johnson en el Reino Unido y obviamente el de Donald Trump en Estados Unidos. Hernández rara vez sube a la tarima, se pasea por las calles y mercados conversando con la gente, mientras esquiva los debates y las vallas publicitarias. Logró arrebatarle el centro de atención a Petro y ahora todas las miradas están puestas en su próxima jugada.